En su feria titular llega Jiqui Mula, el mejor espectáculo de rodeo en MTN Corporation. Vive la emoción con los mejores montadores de Guatemala, Brasil, Costa Rica y Honduras. Con los toros más bravos de la ganadería de Raúl Fernando Berganza, Jaime Berganza, Maco Díaz y Carlos Eduardo Díaz. 21 y 22 de agosto en el Coliseo Carlos Hermundo Pinto Cordero de Jiqui Mula desde las 4 de la tarde. Patrocinan Ban Rural, Gallo, Fuentes del Norte, Agropecuaria 243 y MTN Corporation.